¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Ahí! 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 Ahí ¡Ahí 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 Pero, ¿qué es lo que se sabe? Pero, ¿qué es lo que se sabe? Pero, ¿qué es lo que se dice? ¿O se dice? ¡Gentlemen agremat! ¡Sweitha! ¡Una que se dice! ¡All the best! Friends! ¡Vikram! ¡Vikram! ¡Nadundas yelan! ¡Vadundas yelan! ¡Sweitha! ¡Vadundas yelan! 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 ¡Vos mamá! Vos mamá se dice que está hablando en la vida. No, no. Si te dice que está hablando. ¿No? No, pues... Ya sabes... Tanto que sabes. Priyá, en un poco me refiero... Si es que esa persona... ...¿Por qué? ¿A producer? ¿Por qué me decir ¿Quedo? ¿Por qué? ¿Priyá? ¿Por qué? Voy a ir a hacer un trabajo. Aquí. No te cuesta. Ahí. Ahí. Sí. Vamos a hacer un trabajo. Hi Vikram. He's my husband, Mr. Ruben. Hola. Hola. Mejor a mi permiso. Mejor a mi vida. Mejor a mi vida. Vigram, te voy a dar la vida. Si te lo haré, te voy a ir. Te voy a ir. Te voy a ir. Te voy a ir a la vez. Te voy a ir a la vez. Te voy a ir a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. Ok, Panny Sweet. Panny Sweet? Adelante... Dede Secret. Daneesh Panny Sweet, ¿también se sabe? Panny Sweet, ¿también se sabe? ¿También se sabe? Adelante, ¿también se sabe? ¡Muy bien! Gracias por ver el video.